Exteriores, Dani, buen día. Hola, Diego, ¿cómo está? Hola, Tere, muy buenos días, buenos días a todo el equipo. Bueno, cortito y al pie, seguramente en la semana vamos a ampliar. Hoy se comisaron cuatro personas que no tenían habilitación, estamos hablando de Peatonal Junín, por el tema de los famosos manteros o los famosos vendedores ambulantes que no están registrados y que no tienen habilitación correspondiente. Esto porque hace mucho tiempo los comercios vienen planteando a través de la Cámara respectiva de la competencia desleada. Hoy por hoy están habilitados a esta fecha, y creo que no van a habilitar más, 50 puestos a lo largo y a lo ancho de Peatonal Junín. Es decir, desde Salta hasta Santa Fe. Todos con las estructuras correspondientes. ¿Qué es lo que no se puede vender? Por ejemplo, que ya se le dijeron, la mayoría son gente de, digamos, de los exteriores y senegaleses por el tema de los anteojos. Por pedido de, justamente, el sector farmacéutico y demás, en realidad el colegio de eustamología, que se tiene que pedir, digamos, para vender un anteojo verte al médico y por receta. Hasta ese momento le piden, sobre todo porque creo que ellos tienen una protección internacional, algo así, de cooperación, no sé, que lo pueden trabajar en territorio argentino, pero le pidieron que se arme de las estructuras correspondientes, porque las estructuras son como esta, la que yo estoy mostrando, o si no, se tienen que ir. Otro que no se puede vender son frutas. O sea, todo lo que tiene que ver con comidas. Generalmente, uno entiende la cuestión laboral y la necesidad. Se ponen, digamos, carritos con frutas, que los muchachos trabajan con un porcentaje, pero ya se han quejado y eso está, digamos, tipificado, si lo querés llamar, como competencia desleal y, por otra parte, porque es alimento. Bien. Reitero, en lo que va de esta mañana, se secuestraron cuatro elementos en cuanto a mantas y cuatro personas que no están habilitadas, la semana pasada se inhabilitaron a cinco y porque tienen que tener, digamos, al día todo lo que tiene que ver con las habilitaciones y las estructuras. Reitero, están registrados hoy 50 puestos en todo lo que va Peatonal Cunin y también no se puede vender, por ejemplo, luces de Navidad frente a un negocio que vende luces. No se puede vender, por ejemplo, un kiosco y tender en el piso camiseta de fútbol. Bien. O sea, es una competencia desleal, digamos, una cosa así, más o menos, claro. Esa competencia, exactamente competencia. Uno tiene que comer también, ¿no?, pero... Eso es competencia desleal, esto es por el planteo también de los comercios que se han planteado a través de las cámaras respectivas, Reitero y el municipio, que justamente se quejaron de que ellos pagan impuestos y demás. Es cierto, la gente que hace muchísimo tiempo está aquí, que tiene su habilitación, que paga su estructura, que paga una habilitación. ¿Qué es lo que pasaba acá, por ejemplo? Una persona registraba, por ejemplo, a Tere y ponía tres puestos. La persona que pide la habilitación tiene que figurar en el documento. Lo mismo que yo use tu documento. Entonces, no podés tener. Y también tenés que tener, es decir, una vez habilitado esto, tenés que tener el rubro que vos especificaste. Es decir, yo no puedo decir que voy a vender peluche y ventas celulares. Claro, exactamente. Entonces, no podés tener, una persona puede tener tres puestos y vos tenés que especificar vos, la persona que vas a vender, y estás habilitado, el rubro que especificás en esa habilitación. Bueno, ya vamos a seguir con este tema porque está en línea también Valtemar Baltier, quien es el subsecretario de Comercio de la Comuna. Pero antes de despedirte, Dani, datos respecto al tema transporte. ¿Qué tenés? Hasta el momento, incertidumbre. Sé que se pronunció el titular de los vecinos, esto es Agustín Palle, que Martín había planteado la semana pasada que si la empresa, viste, que salió, que amagó, que se iba a ir, que hizo una presentación que debe, eso está en el pliego de licitación que debe dejar los coches si la empresa se va, si la empresa se va, digamos, de explotar el servicio. Y otro que ronda una incertidumbre. El día viernes se reunió la UTA por este tema justamente que se ha lanzado por parte de la empresa, y después salió lo último, el pasilleo que no puedo oficializar, que pide una compensación bastante, bastante, mucha plata por el tema del boleto. Ajá. Estamos hablando de un valor de ¿cuánto? 780, si no lo hay por ahí, 780. 800 pesos, redondealo, 800 pesos. Exactamente. Bueno, seguiremos mañana entonces. Gracias, Dani. Habría que ver, y termino, habría que ver si esta semana ingresa el pedido de los 400 pesos que en realidad, ¿te acuerdas que habían dicho la vez pasada que en realidad el municipio no sugiere, sino que eso era lo que se estaba hablando, pero vamos a ver si ingresa o no ingresa el tema de la tarifa de 400 pesos. Hay una versión que dice que el consejo se reuniría en extraordinarias en el mes de enero para avanzar con el incremento del boleto. Una cuestión medio difícil, porque en enero no trabaja nadie en la municipalidad, menos en el consejo de liberantes. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre con eso. Gracias, Dani. Ahí está, nuestro compañero Daniel Brites, entonces, desde la calle Junín. Precisamente para tratar el tema que nos aportaba Dani Brites en la primera parte de su salida, estamos en comunicación con Valdemar Baltier, quien es el subsecretario de Comercio de la Comuna Capitalina. Valdemar, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Saludo a hoy toda tu audiencia. Bueno, nos contaba Daniel Brites que en la mañana de hoy operativos que se repitieron de los realizados durante la semana pasada para controlar a los vendedores ambulantes. ¿Cuáles son las exigencias que tiene la normativa y que ustedes están haciendo cumplir allí en la peatonal Junín? Bueno, lo que se observó es que en los últimos tiempos proliferaron en gran cantidad vendedores ambulantes que no tenían permiso para estar en diferentes partes de la ciudad. Estos controles son rutinarios, siempre se realizan, pero ahora se intentaron por el tema de que, bueno, se observó de que había en demasía, ya generando esto, problemas con los vecinos, porque nosotros lo que buscamos es siempre que la ciudad sea amigable de oportunidades para todos, y también generaban problemas con los comerciantes, generando una competencia con los mismos, y para con los vendedores ambulantes que sí estaban en regla, con toda su habilitación en regla y su permiso. Nos contaba Dani Brites que se daban dos situaciones, la primera de vendedores ambulantes que no tenían la habilitación, y la segunda de vendedores ambulantes que tenían la habilitación pero no cumplían con la normativa, es decir, vos podés estar habilitado como vendedor ambulante, pero tenés que, en principio, vender lo que especificás en el pedido y en la autorización, y se daba que esto no correspondía a lo que estaban vendiendo, es decir, vos estás habilitado para vender, no sé, estuches de celulares y vendía peluches, una cosa así, ¿no? Y además se replicaban algunos permisos, es decir, había permisos mellizos y hasta trillizos. Exactamente lo que bien decís es que hay varias situaciones, la que más había son aquellas personas que no tienen permiso, eso sería lo que más hemos detectado, personas que no contaban con los permisos correspondientes, por lo tanto se les invitaba, como siempre se les viene invitando a que se retiren del lugar, y si no, se hace bajo utilización de la fuerza pública, ¿no es cierto? Ajá. Que es lo que se trata de evitar, porque, bueno, ahí se comienza la mercadería y tiene otras sanciones más gravosas. Y en estos casos había muchos ciudadanos senegaleses en esta condición, ¿no? Sí, había, o sea, de todos. Lo que pasa es que los senegaleses son los menos, en el sentido de la cantidad de otras nacionalidades, o también argentinos, ¿no es cierto? Ah, correcto. Pero nosotros ponemos el foco de que todos tienen la misma oportunidad para realizar su permiso en la subsecretaría de comercio, pero tenemos un cupo, o sea, todos quisiéramos estar en Julino, todos quisiéramos estar en Costanera, pero no se puede, o sea, es imposible porque afecta a los transeúntes que caminan y a los comerciantes. Entonces tenemos un cupo el cual está completo, y entonces se le da a otros lugares donde ellos pueden ejercer su actividad, o también tenemos las ferias municipales y las ferias de la provincia, que se hacen en conjunto con la provincia, para que ellos también puedan ubicarse y poder vender. Bueno, y bien, en este caso, bueno, esto es el caso de los que no tienen los permisos, y en el caso de los que tienen los permisos, pero tienen hasta, digamos, cuestiones, hasta permisos trillizos, obviamente, apócrifos. Ahí habrían, sí, bueno, si es un permiso apócrifo, por supuesto, eso es un delito, porque esto es un documento público, o sea, que ahí ya entra otro tema a tallar, un delito, y está sancionado, y bueno, se hacen las denuncias correspondientes. Una falsificación sería eso, ¿no? Sí, una falsificación de un instrumento público, es como la falsificación de un DNI, o de un carnet de conductor, o de cualquier habilitación. Bueno, ¿y detectaron mucho este tipo de modus operandi? ¿Detectaron muchos? No, 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 no se observa mucho esto, lo que sí se observa son personas que no están en el puesto, o sea, que dice que tiene que estar Juan Pérez y está Roberto Rodríguez, y bueno, y él argumenta de que es el hermano, el primo, bueno, hemos detectado algunos casos hasta que alquilaban el lugar también, y bueno, a eso se dan de baja directamente los permisos, perdiendo el permisionario su lugar. Pero no solo la mayoría, la mayoría hoy cumplen los que, las personas que realmente quieren trabajar y son vendedores ambulantes, que están hace muchos años y se preocupan por hacer su libreta sanitaria, su permiso, pagar su canon correspondiente, ellos generalmente son personas que viven de esto, o sea, que están en el lugar. A ver, y más para apartar una idea, si yo quiero ser, o quiero estar en el sistema de los vendedores ambulantes, ¿cuánto tiempo dura el permiso para poder estar en el lugar? Los permisos se dan cada tres meses, se renuevan cada tres meses. Bien, ¿y cuáles son los requisitos? Tengo que tener libreta sanitaria y ¿qué más? Libreta sanitaria, certificado de buena conducta, DNI, después la foto de la estructura que tiene el carro, en el caso de que sea móvil, o el canazo, o lo que tenga, si es, si es pico, disculpad, y el canazo, lo que tenga, si es móvil, y tiene que acercarse a la subsecretaría de comercio para pedir todos los requisitos, y ahora lo que tenemos es que ya lo hacemos online. Entonces es mucho más rápido, más ágil, y tampoco se puede falsificar, porque lo que uno puede, o sea, se puede falsificar, pero nosotros tenemos un control porque se emite un QR. Entonces el inspector lo que lee realmente es el QR, no lee los datos que están en la libreta, sino que escanea el QR y ahí absorbe los datos de nuestro sistema. Entonces puede estar la foto de una persona que falsificó esto, pero cuando escanea va a salir los datos de la otra. Entonces ahí se da cuenta de que el permiso no es a esta persona. Van a tener mucho trabajo en estos días porque se viene Navidad, se vienen los regalos, que sería lo de menos, pero hay dos elementos importantes, las luces y los cohetes. Está prohibido. Sí, sí, si los cohetes están prohibidos, son los ciertos lugares que están habilitados y en ciertas, que están controlados y tienen sus habilitaciones tanto nacionales como provinciales, municipales, para poder defender fuego artificial. Valdemar, muchas gracias, ¿eh? No, por favor, estamos a las órdenes. Valdemar Valtier, saludos, hasta luego. Valdemar Valtier, quien es el subsecretario de Comercio de la Comuna Capitalina por estos operativos que se están realizando en la...